hola amigos como están bienvenidos una vez más a otro vídeo vean que andamos realizando lo que es una nueva siembra del cultivo de tomate como pueden ver se ve algo diferente a las siembras que hemos realizado ya que acá pues estamos hablando de una era y no dos eras por cama lo hemos hecho por surco vean el distanciamiento entre plantas por lo tanto pues va a cambiar en este caso pues vamos a usar un distanciamiento de 30 centímetros entre plantas ya que está de un surco podemos utilizar ese distanciamiento entre cada surco tenemos lo que es un metro y hay una ventaja al sembrar sólo de un surco ya que ahí tenemos una mejor entrada de luz cuando tenemos la floración y tenemos el fruto es decir hay menos competencia y esa entrada de luz pues nos favorece y así la planta logra un buen cuaje de la mayor parte de la floración en el área del invernadero pues nos van a caber menos planta pero podemos producir hasta más sembrando menos planta ya que se logra un buen cuaje de la floración así que es una buena opción para ponerla en práctica en áreas protegidas y también es una forma de cómo rotar el suelo cuando ya digamos acá teníamos una cama ahora el surco nos ha quedado en otra en otro lado y así podemos producir hasta más sembrando menos planta como les mencionaba de esta forma pues se logra un buen cuaje de frutos que al final lo vemos reflejado en una buena producción vean lo más importante antes de realizar la siembra es la preparación del suelo ya que esta es la clave para que desde un inicio nuestras plantas tengan un buen desarrollo como pueden ver le colocamos mucha materia orgánica el abono orgánico que nosotros preparamos el bocache también le hemos colocado lo que es cal un buen encalado antes de la siembra nos va a ayudar a regular la acidez del suelo y también nos va a ayudar a corregir problemas de hongo esta preparación pues la podemos realizar tres días antes de la siembra luego pues vamos a aplicar humedad para que empiece una descomposición de dicha materia orgánica y después ya podemos realizar lo que es la siembra vean aquí tenemos ya las plantas de tomate después de 28 días tenemos una planta como esta lista para trasplantar a suelo directo como les mencionaba el distanciamiento 30 centímetros entre planta cuando tenemos dos surcos en una cama el distanciamiento que les mencionaba en la siembra anterior era de 40 centímetros entre planta vean algo muy importante a tomar en cuenta en la primera semana es la humedad si le colocamos mucha humedad vamos a tener problemas de hongos con el problema muy conocido como lo es el mal del talluelo así que la humedad es un factor muy importante en las primeras semanas bueno amigos como pudieron ver ya realizamos la siembra de lo que es las plantas de tomate quería compartirles la bonita experiencia de cómo sembramos acá y también compartirles algunas recomendaciones antes y después de la siembra del cultivo de tomate no olviden suscribirse si son nuevos por acá para que estén pendientes de más contenido como este nos vemos en un próximo vídeo